Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y volvemos a los videos de car parking aquí en este hermoso canal tenemos ya más de 33 días sin subir video, la verdad que echaba bastante de menos esto pero bueno pues fue por problemas personales, nada grave, fue pues por trabajo y cosas así pues entonces no nos podemos quejar, pero volvemos a la normalidad, ya conseguimos un editor que es el principal problema y pues bueno, el día de hoy nos invitaron aquí a una rodada del club, del club RK de car parking que por acá tenemos el loguito y es una rodada de JDM, entonces pues trajimos a pasear el Supra vean que bonito, que hermoso y también ya recibió un cambio, si se acuerdan era como naranja, rojizo, algo así acá los logos de mi hermano Edwin y el mío y bueno pues normalmente estos videos los empezaríamos en mi casa pero el día de hoy pues ya venimos encarregados, llegamos aquí a la gasolinera bueno al taller, a reparar y poner llantas, ya para venirnos directos a donde está haciendo el carmit que ya venimos por acá, el día de hoy nos acompaña lo que viene siendo el nuevo administrador de Rodkins, Alejandro C2, Adrián, Godzilla, Pirata, Michael, Shoney y mi hermano Don Lambo este supongo yo, si miren aquí están, entonces vamos a subir acá para el evento y bueno ya estando allá arriba les empiezo a grabar amigos pues ya llegamos a la locación, yo pensé que era allá donde andaba metiendo con un estacionamiento, pero no resulta que estaban por acá y pues hay bastantes buenas naves, por acá ya paramos el Supra por acá tenemos otro Supra que se ve que trae, trae con que, más o menos el parecido al spec un R35 con respecto de Rápido y Furioso, por acá otro R35 por acá esta joyita bastante tuneada, modificada véanla, me parece que es de Haku eh, si no me equivoco y por acá este Supra, bastante frejonsísimo, del MK4 también y este Supra MK5, véanlo, qué chulada, Madding Japón la verdad que el bastañe, el bastañe, el diseño bastante perro véanlo, qué chulada, por acá toda la banda de RK y bueno, ahorita se salieron algunos por fallas técnicas de hecho hasta se nos salió un admin pero pues igual, aquí nada más estamos 7 en la rodada, junte y no sé que sea yo nada más me uní de GDM entonces, ahorita seguimos con el video y antes que nada, unas tomas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mijos y bueno, venimos aquí en un intento de fotografía un intento de fotografía mamalón pero pues vamos a ver qué tal sale este, el Supra que él es el carro cámara en caso de que sí salga bien pues les ponemos las tomas aquí en el video pienso yo que está saliendo fregón pero pues no sé según yo sí así que vamos viendo y así es como se hacen unas tomas en RK así que bueno amigos vamos aquí esperando, esperando y pues no voy a cortar porque después me atraso así que aquí platícanme pues en los comentarios qué comieron hoy qué comieron hoy o o ver qué ponen ahí a la fregada amigos creo que nunca había desde la actualización no había pasado por aquí o díganme ustedes pero ¿desde cuándo está esta gasolina? esta caseta, perdón y luego hasta dice aquí lo que cobran antes no dice aquí se acepta el dólar a tal precio y algo así ay no manchen ya cada vez nos ponen más gasolineros a ver digo más casetas 75 así que bueno amigos este las tomas creo que salieron bien pero tenía al ángel que la estaba haciendo así que pues voy a hacerlas yo y pues por aquí van a salir así que 3, 2, 1 tomas 3, 2, 1 3, 2, 2, 1 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si se armó la carnita asada amigos, ya venimos aquí llegando a la casa La verdad que andaba bastante perdido ya que no sabía bien bien exactamente dónde era la casa del pirata Pero no del pirata del Caribe Ni en la del pirata este de aquí Aquí está, este pirata de aquí El pirata de PM, mi gran amigo Que tenemos una carrera próximamente pendiente con él Y pues por acá vamos a armar una carnita asada Y pues bueno amigos, creo que ahora sí es momento de despedir el video El próximo video va a estar buenísimo Ya que va a regresar un auto leyenda del canal La leyenda... Bueno no, no voy a dar mucho spoiler Pero los que conocen el canal Pues ya sabrán más o menos por dónde voy con ese tema Así que bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video El regreso de Jair Saddam a Car Parking Por acá mis amigos, todos mis amigos de RK Y suscríbanse al canal Síganme en Instagram En el canal de Telegram Suscríbanse ahí Y nos vemos hasta la próxima Bye!